La semana que viene La semana que viene Se resuelve el tema del foro No te olvides el hogaro Por favor, te lo pido Somos 50 Esta semana viene No es culpa de los privados Para poder pagar La semana que viene Tenemos una resolución Queremos encontrar una solución de fondo Ahora se va al coro Y después la solución de fondo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que seguir la negociación Con Álvaro, con la gente de economía Y con los senadores Estamos cerca de la posibilidad de un acuerdo Me queda claro Y estamos... Sí, me parece que A usted le sirve y a nosotros también Estamos en eso Vos sabés cuál es la forma de ser nuestra Nosotros lo único que pedimos No lo vamos a discutir acá No, está claro Pero hablamos con Álvaro entonces Sí, pero discutimos todo el álvaro Pero así no No, no, no Obviamente está todo bueno Pero vamos a hablarlo tranquilo No, lo hablamos tranquilo Pero lo hablamos con Álvaro No, lo hablamos con Álvaro No, lo hablamos con Álvaro